Bienvenidos damas y caballeros a un episodio más en Trocas MX al canal de las estrellas. El día de hoy tenemos a mi compita Keith Performance que nos viene a contar aquí las historias de su shop y la historia de su negocio. Así que los invito a que se queden al final del video y si les gusta dejen un comentario. Este, compa Kevin, compa Keith, my bad, my bad, hace Kevin porque el otro se llamaba Kevin wey. Preséntate por favor carnal, ¿cómo estamos? No, pues estamos bien, ¿y usted? Aquí andamos, Kevin, aquí andamos. Nosotros, sí, este, no pues más o menos la gente que me conoce, pues a ver Valentín o más por aquí. Ya, por aquí. Pero mi nombre es Valentín y pues, sí, este, andamos aquí en lo de las trocas a, ya llegamos como que el 2020. Creo cuando empecé, cuando iba empezando era cuando fui a tu, aquí en esta. Cuando te conocí aquí por la feria. Sí, 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 ahí empecé y empecé a grabar nomás, sí. Y, este, y pues ahí creo traigo una bobola y una truquilla, una cilurrada. Ya. Pero pues estaba más así la truquilla y, o sea, iba empezando a... La original. Traigo un trabo en drop, pero sonaba, sonaba, no estaba hecho, pero ahí andaba. Y, y pues ahí empecé, porque los carros y trocas ya me empezaban a gustar desde cuando tenía cuatro o cinco años. Yo, este, desde morrido siempre, carridos, así. Tenía cubetas llenas, así. Ya. Cubetas llenas, este, de control, así. Y, pues, cada vez que iba a la tienda quería, siempre pedía un carrito. ¿Otro carrito? Sí, este. Ahí en el cuarto, el botellero de troquitas llenas. Y legos también, legos. Ya. Me gustaba armar mucho los legos. Y, este, pues sí, así. Y seguí todo hasta cuando cumplí quince. Yo, yo a los trece ya le empezaba a ayudar a mi pa, desde los doce, trece. O sea, él, él vende carros y, y agarraba la subasta, así. Y yo le ayudaba a arreglar cositas, así, pues. Y, este, y, pues ahí andaba ayudándole y, pues, me gustaba, pues. Y no me pagaba, pero, pues, nomás me daba para así, y no. Ya. Pero, este, pues a mí me gustaban los carros y hasta ahorita. Y, pues, ahí andaba y, ya como, pues, desde los doce hasta los quince, yo le ayudaba, así, en los carros. Ya en los quince me dijeron ellos que si quería una fiesta o una quince. Un carro. Ah, un carro, una troca. Y me dijeron que si tuviera mi fiesta que iba a tener las damas y así. ¡A la mierda! ¡Hasta 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 la mierda! El aire, el aire la aventó. ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! ¿Quieres que ayudas para la luz? Sí. ¡Hasta la mierda! Sí, pero este... Sorry, gente, se nos vino una luz en la cabeza, nos andaba ahí descalabrando. Sí. Pero platícanos, canal, nos estabas diciendo de cómo, este, a tus quince años te dieron la opción de, o que eres una fiesta o que eres una troca. Sí, es que yo pienso que, bueno, le agradezco a mis papás, este, me dieron esa opción porque, como te digo, yo empecé a ayudar en lo que podía, pues, desde los doce. Y, pues, yo digo, me lo gané en esos tres años, o no sé. Y, pues, yo le dije a mi papá que, no, no quería fiestas, pa' qué, nomás un día y se olvida. Sí, de pensamiento. Le dije, dame, dame un carro. Sí. Y, porque yo me llevaba los carros de él a la escuela. Sí. De los carros, jonditas, los que vendía, y me los llevaba yo, y me gustaban porque traeban aux, y, pues, ponía la rola, así, como, y así. Sí, era un Toyota, así, pero, y estaba un Suzuki Reno, un carrito, una bolita, me gustaba a mí ese, y, pues, yo le dije a que no lo vendieran, que yo quería ese, y, pues, me lo vendí, y dice, lo voy a vender y te voy a dar otro mejor, y, pues, sí. Y, pues, como una semana después de mi cumpleaños, jugué a la subasta otra vez, y encontré un Hemi, un 300. Y me lo mandó, y dije, no, sí, de volada, pero estaba inundado. Creo que ese lo hiciste, es giveaway, ¿no? Creo que sí. ¿Eh? ¿Lo hiciste giveaway ese, no? No, 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 ese es otro. Bueno. No, ese era el primero, el primero. Porque mire una vez uno que hiciste. Sí, sí, regalé uno. Y dije, ala, y todo. Regalé uno como color cremita. Ya. Como color cremita. Pero ese, bueno, ahí empezó, pues, de los 300 que me gustaban. Ya. Porque, pues, a mí me gustaban porque yo jugaba ese juego, Men I Club, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pues, había ahí, y los customizados y todo. Pero sí, ese fue el primer carro, y estaba inundado, flutter. Ya. No prendía, estaba la queda del motor. Y, pues, este, pues, yo como que él lo agarró, pero baratón. Y ya, pues, ahí, pues, como que ayudó porque él no sabía muy bien de mecánica también, lo grande. Ya. Y cuando lo agarró, este, pues, lo llevó a un taller de un amigo de, que tenía de la subasta. Y nos ayudó el señor ahí, y él, y le ayudé poquillo yo a sacar el motor. Y, pues, no sabíamos. Así, pues, nunca habíamos hecho así. Y, pues, lo cambiamos. Bueno, él más que él. Y, pues, me lo dio el carro. Y, pues, ahí está. Sí, listo. Y, chicarote. Agarró, creo, pues, baratón, pues. Y el motor también se lo pasaron baratón. Y ya, pues, pasaron como tres semanas. Y como que lo mistía el business, no sé. Como armando mecánica y como que haciendo entrepreneur, vendiendo. Y pasaron como tres semanas, cuatro. Y yo ya empezaba a quitar los mofles y a poner los ruidos y así. Pagaba, pues, yo no le decía. Ya. Y pasaron como cuatro semanas y me textearon. Los voy a vender a Facebook. Lo vendí en seis, creo. A la ahí. Sí, en seis. Y creo, nos gastamos como dos baros. ¿Y hacerlo? Sí. Y, pues, mi papá me dijo, no, no te quedes. Te gusta el carro, pero vienen cosas mejores, pues. Si lo vendes, vienen mejores. Y, pues, me texteó en Facebook luego, luego. Y le mandé la dirección. Y, ¿cómo se puede decir? El señor dice, no, pues, aquí vivimos en los apartamentos. Vivimos en el apartamento. Lo mismo que tú. Y, pues, vino y se lo llevó. Y ya, pues, esa feria, pues. De ahí empezaste a salir para arriba. Y de ahí, pues, sí, comprando así, troquillas, silverados. Y revendiendo con lo de mío, pues. A mi papá, lo de él es de él, ¿va? Y, este, sí. Y hasta que me compré un Cadillac. Y también lo arreglé. Y también así vendí. Y ya luego me empecé a meter a los camaros. Compré un gris, un camaro SS. Y ese no lo alcancé ni a arreglar. Porque luego lo vendí. En ese tiempo del 2016, 2017. Y ya después de eso dije, ya me voy a quedar con el que viene. Y compré un camaro rojo, un SS, cam, todo así. Y yo tenía como 17. Y yo, no hombre, caro rojo. Nomás que puse un streetcar, racecar. Huelía a gas. Sí, sí. Así fue. Los prendes y da el chingazo. Y ahí, pues, este, como que, que mi mente más, este, ¿cómo se puede decir? Porque mi jefe no estaba un rato. No estaba un rato. Y, pues, estaba con mi jefe nomás y mis hermanos. Y, pues, ahí aprendí como, como eso de carreras es caro. Y, pues, yo no sabía así muy bien. Y, y un día se me jodió la transmisión. Y, sí, pague como 3 mil barros. Sí, de 2 mil parrillas. Y dije, no hombre, y, pues, buscándole así, batallando. Y, pues, ahí como que me metí más. Dije, no, yo no quiero andar pagando por todo. Y, pues, empecé a aprender en YouTube. Poquito, pues, porque no enseñaron. Apenas YouTube es recent, pues. Que ya enseñan así. Y, pues, creo, después ya como me gradué de la escuela. Y fui a Lincoln Tech. A una escuela en Arlington. Una college. Y, este, pues, fui, pero, pues, la verdad no me enseñaron. Aprendiste más de YouTube. Ahí, lo sé. Y, seguí moviéndole, ¿verdad? Iba a la escuela y en un taller. Chiquito. Me pagaban algo. Pero, pues, aprendí más o menos. Ya. Pero, aprendí más en el taller que en la escuela. Y pagué un chingo, una pinche escuela. 30. Y, dijiste, ni pinche inversión. ¿De qué sería? Nomás, sí, te desco lo que mucha gente dice. Hay trabajos. Hay trabajos que te estafan. Ponle que la escuela sí enseña. Pero, como cuando no sabes, pues, nada. Porque enseñan lo básico. Cuando te dicen, te voy a enseñar de carrera, ¿sí? Y, no, es cierto. Nomás te envuelven, pues. Sí, sí. Bueno, mi experiencia, lo de los que iban ahí. No, pero sí, es cierto. Porque yo trabajé, no, bueno, trabajé con un colegio. Por un trabajo. Y, es bien famoso aquí. Sí. Está aquí por la casa. Y, hacen puro mecánico. Oh, sí. Y, a ver, que tunean motos y carros. Sí. Y, cuando me metí a ver. ¿Qué le hicieron? Nah, le dije. Pues, sí, le cambian los basiquitos de arriba nomás. Le dije, pero abran el pinche motor, caro. Cambian la transmisión. No, y luego nos enseñaban motorcitos de Hondas, así. Sí. De cuatro cilindros. Yo pensaba mirar carros. De los four wheelers, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensaba mirar VAs, así, pues. Y, dije, nada. Aprendí más acá con el motor, con mi pa, con el Gemi. Sí. Y, este, pues, sí, fui un año y medio y me gradué. Y, ya después de eso, este, pues, trabajaba en el taller. Y, pues, ya no dije nada. Me pagaban, creo, como 300, 400 a la semana. Sí. Y la chingota, ven, puta. Sí, y luego me iban el Camaro, la gas. Ah, la vez. Se llenaba, se llenaba como con 70, 80. Sí, hijo, se iba el cheque ahí para el carro. Y, ya, pues, mejor me salí y empecé a jalar en la construcción a los, a los 20. Ya. Este, a la construcción en el cemento. Porque, pues, ya pagaban más. Era lo que pagaban más, ya. Pero, a la vez, pues, hicía jales en la casa. Ya. Así, este, jalecillos, pues. Y, en los fines de semana me los aventaba y, y grababa. No, a veces, los fines de semana. Así como, como te dije antes, cuando te conocí. Y, pues, de lunes a viernes, en la chinga, en eso. El sol. Sí, y, este, ahí andaba en el cemento. Y, pues, siempre me ha gustado de armar así, buildings y así. Pero, no, te sientes culer. Pinche calor. Y, luego, las botas tapadas. Sí. Sí, es que es una chinga diferente andar en. No, mi respeto es para el cemento. Para la gente de cementera. Sí. Pero. Tengo un cuñado que es cementero. Un saludo para el Georgie. Es cementero el vato. Y, pues, sí, güey. Mi respeto es igual. Para toda la gente. Los yarderos igual. Los roferos. Hasta la gente que anda así en la putista en el sol. Sí. Es bien diferente. No es para todos. No, sí. No, güey. Hoy, se me olvidó decirte como. Yo. Mi jefe es yardero también. Ya. Le emistea. Como más árbol y plantas y así. Bueno, le emistea, pues. Ya. Pero antes yo era yardero también. Yo sé guiriar también. Ya, le ayudaste ahí. Plante, premiar. Sí. Pero, este. Pues, yo creo que todos pasamos. Sí. Bueno, la mayoría no. Sí, todos. Sí. Pasamos en. En hacerle de todo para encontrar a donde vamos. Sí. Y, bueno, para atrás. Lo del cemento, este. Sí, de hecho. Poníamos varía. Este. Al nivel de la tierra. Todo eso, pues. Lo del cemento. Preparar, este. Sidewalks. Este. Warehouses. Las armábamos en el suelo y las paraba la pluma. Los piers. Los que metían hasta abajo. Ya. Eso, no. Sí. Amarraba uno. Hasta las. Desde las cinco o seis. Hasta las siete, ocho. Porque, pues, se miraba el sol. Todo el día. Sí. Y luego me iban las tiradas. Las mentadas tiradas. En la madrugada a veces. Bien. Como en las once de la noche. Hasta las cinco. Sí. Cuando tienen los luces, las luces, las hiernagas y todo el pedo. Pero me la llevaba más tranquila ahí. Pero. Pero sí. Jale como por un año, creo. Porque dije, nada. Y ya, pues, me salí. Y me salí porque ya agarraba jalecidos más de mecánica. Y, pues, así armaba motores. Los empistonaba. Cadena de tiempo. Pompas. Y, pues, todos los re-billed, pues. Sí, sí. Cabezas, torquiares. Y, pues, como todos, pues, sí. Sí, ha habido fallas, pues. Pero, como quebrar tornillas en la cabeza. Y, así, batalladera. Y, pues, andaba preguntando, así, yo. Como todos, ¿va? Y, este. Pues, sí. Así. Y, así fue aprendiendo. Y, ya después, pues, también le seguía lo de grabar. Y, lo de mecánica. Y, de vender carros, pues. Y, de todo. Y, este. Y, pues, sí. Luego, este. Empecé a crecer poquita audiencia. Sí, la gente le gustaba. Y, este. Pues, agarré el. Bueno, de los Bills. Tenía una rama anaranjada. Un 300. Agarré otro. Y, así, pues, este. Los empecé a. A acomodar. A acomodar. Y, ya, pues, dije una vez. No, pues, me gusta también eso de. De, así, pues, ayudar a la gente. Y, pues, a la vez. Hacer business. Y, no. Crecer YouTube. Y, así. Y, pues, le eché ganas. Y, pues, gracias a Dios. Este. El primer giveaway. El 300. El que, mire yo. Sí, sí. Pegó. Y, pues, sí. De New York. Ordenaban. Hice una página de internet. Ya. New York. California. Florida. Luisiana. Así, todo. Sí. Creo que ese era negro o era el cremita. Era color. Antes era como color azulito. Azulito. Y lo pintamos cremita. Porque mi hermano tiene un gris. Ya. Tiene un gris. Sí, sí, lo he visto. Ajá. Ese. Ahorita le están metiendo un Hellcat Motor. A la vez. Sí. Es lo que tú muchas horas estás haciendo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, pero nada más que casi no lo subimos. Este. Pero ahí anda este. Y, bueno. Y el café. Y lo rifamos. Como en tres meses lo rifamos. Porque pues en los tres meses quería grabar el proceso pues. Y a la vez entrando a la gente. Ya. Y pues sí, fue el primero que dimos. Y luego, ¿cuándo fue? En enero o en diciembre. No, en diciembre. Vi un Jeep SRT. Ya. Un rojito. Oh, sí. Sí, me acuerdo. Y ese tuvo pedro. Ese rojito. Y ahorita puse la tercera ya. La troca, la cara y la playera que te di. Ya, está con mal. Aquí tenemos. Me trajo un regalito. Enseñatelo. Me trajo un regalito. El compita Valentín. De Keith Performance. De XL, dijiste. Ya, ya, ya. Ahí fue que si quieren mandarle. No tienes PO Box. Me trajo un regalito. El compita Keith. Sí. Aquí de Keith Performance. Para ponernos la. Ah, güey. Ey, I like this shirt, bro. Sí, güey. Está con más. Ey, la camisa. Mira, güey. Watcha, watcha, watcha. Ahí está el nombre acá. Y acá atrás. Oh, es una chévida. Sí. Mira. Su pinche madre. Está la giveaway track. Ahí está. Eh, güey. Pero me gusta. Esta calidad de shirt. Está con madre, güey. La cara, güey. Yeah. No todos traen. Todos traen de la barata. Yo de. Yeah. Todos de la barata que parece cartón, ¿verdad? Uh-huh. I like this one, güey, hombre. Eh, esta perra esta. Esta, esta no, no sudas. Así como no. Ya, pues, sí, yo sí, yo uso de esta, güey. Sí, güey. De esta, esta perra, güey. Ey, gente. Agarren sus camisas de aquí, güey. Que estas, estas parecen. Mira, la gente que no sepa. Esta parece de la Armani. Sí, güey. De la tela de la Armani. Sí, güey. De esa, de la H&M. Y esas pinches marcas perrotas. Ya, güey, esta perra esta camisa, güey. No, pues, appreciate it, bro. Thank you, thank you. Como quieras. Ahí vamos a andar repping. Pero ya, este, reci... Entonces, entonces, pues, te pasó, ¿verdad? Te pasó el proceso de crecer tu canal, tu compañía, tu trabajo, tu taller. Y ahorita, ahorita ya andas full time en lo tuyo nomás. Sí, pues, ahí la llevamos, pues, este, no, no, no soy así, pues, como acá, acá, ¿verdad? Pero, pues, ahí la llevamos, este, y trabajo ahí en la casa, yo. Trabajo en la casa. Todavía no tengo taller. Ajá. Pero es lo bueno, es lo bueno. O sea, es que todos empezamos en algún lado. Ya ves las famosas historias de la gente famosa. Que es una compañía chingonote. Empezó en un taller, en un garage. Sí, antes yo no creía eso. No, pero así empezamos. Pero es cierto, pues. Todos empezamos, tú. Porque es que la mentalidad de uno... Sí. Yo creo que la mentalidad que fracasa, que no logra el éxito, es la que dice, Ocupo esto, ocupo lo otro, y ocupo una oficina, y ocupo un taller perrón, y ocupo la herramienta más chingona, y ocupo de todo lo mejor. Pero nunca hace nada. Y los que lo logran, son como tú, güey, que dices, pues no tengo nada, pero mira, con un... con lo poquito que tengo, empiezo a hacer a poquito. Sí. Y vas aprendiendo, vas aprendiendo, y te haces más inteligente, te haces... te ponen las pilas más, y ya cuando te llega el otro trabajo, dices, oh, ya sé cómo hacer lo mejor. Y sacas trabajo, sí, así, así, así. O sea, lo principal es empezar y hacer. No, sí, sí, más que todo, pues gracias a... a los que me apoyan, pues, a los que me ayudan, sí, este, ya saben, los amigos ahí que... Toda la racita y del comita. Oye, y miro, miro mucho que te vas a pasear a... a... ¿cómo se llama? Yellow Berlin. O iba antes, bueno, ya tiene rato que no hay. Todos los días, fines de semana, dije, este güero en todos los días anda ya. Este ya no ha ido. Ya, pero andaba mucho ahí, supongo, pero... Sí, ahí es, cuando era ahí, era cuando me empecé a... ¿cómo se dice? Entonces, como cuando empecé a ir a tus meets, empecé, pues, más a ir a meets ahí, a Yellow Belly, pues, así para grabar y... Y ahí, por ejemplo, porque a veces le hacen carros perfumes a alguien más. Sí, sí. Y ellos son de los Calan. Sí, ahí los Calan. Ahí, ahí, para la gente que no conozca, para que la gente entienda donde estoy más, es como las carreras de Fast and Furious, de las clandestinas, pero ahí ilegales y todo, pero... Sí, sí. Está perrón ahí, güey. Un día voy a ir ahí a grabar videos. Era de ir, güey, se pone chido. Supongo. Es en la Hood Track. Ya, la Hood Track. Sí. Pero está perrón porque hay ambientes, ¿verdad? Y luego, pues, está la... Sí, está chido, van en comida y todo. Sí, está chido, sí he visto, sí he visto. Y te digo, pues, yo miraba mucho tus historias, cariño, te iré al Valentín donde andaba otra vez y luego, era, por ejemplo, lunes o martes y andabas allá. Y luego era jueves o viernes y andamos ahí otra vez y gira, güey, y está perrón en las carreras. Pues, son las rancones nomás, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí, rancones. Sí, es que, pues, a veces como, te digo, no sé si a veces entiende la gente. Es que yo a veces como que subo lo personal donde ando y lo de YouTube, pues, no sé si me entiende la gente. No, pero sí se entiende, güey. Sí. Sí, sí se entiende, ya, y lo bueno que, pues, yo, fíjate, yo observo mucho a la gente, pero lo que miro de ti, a comparación de otros YouTubers que hay aquí, tú todo el tiempo estás poniendo, ahí venimos a comprar unas chips al Walmart y luego vamos a subirnos en la troca. Y eso es lo que a la gente le gusta, que tú pongas cada rato y ellos, ah, era, pues, ahora, por eso te digo, yo cada rato miraba que ponías que andas en Yellow Belly, o que trae la carga con la troca y el carro en la trae, de ese del Jeep, ese tipo, perro, güey, deberías de buscar otro. Se lo ganó el morro, es una banda, trae una, anda con una banda, es un amigo. Es un tipo musical. Ajá, es de Guerrero, este, bueno, de allá son mis papás, de Guerrero. Sí, sí, ¿sí conozco, o no? De Guerrero, Michoacán, por ahí, digo, no, de Michoacán, de al lado de Michoacán. Sí, son de Guerrero. Sí, conozco. Cochos. Cochos. Sí, este, se lo ganó ese morro y, no, pues, cuando hizo un evento apenas ahí en el Harley, y, pues, ganó, y ahí estaba el morro que, ganó, pues, estaba tocando y, no, estaba temblando, sí, sí. Sí, usted se ganó. Él tiene 18, 19. Y se lo ganó y, pues, creo que compró dos playeras, dos playeras y, no, hombre, se lo ganó, güey. Y luego, cuando al otro día lo fue a recoger y me textearon a mí que le preguntara que si lo vendía, que lo ofrecían en buena feria. Sí, pues, dice que no, que no lo quería vender. Es que es un regalo. ¿Cómo te sentiste tú cuando diste ese jefe? No, es que, pues, ya era mi segundo y se siente, no sé, güey. Pues, sí, pues, de que dices, güey, la raza se lo ganó, güey. Sí, pues, como el primero, güey, del 300, este, pues, es que se siente uno como, no lo cree, güey, como yo de este carro, no sé, güey, se siente raro, güey, bonito, así, raro, todo. Sí, pues, alegre, alegre. Como otra meta cumplida, pues. Ya. Y, pues, algo porque le estás dando a alguien algo, pues, así, un carro, pues, y estás cambiando la vida. O no la vida, sino, pues, le estás ayudando una ayudita, pues. Ya, pero sí le cambias, porque, pues, eso, con carros arreglados, bien arreglados. Sí, pues, es lo que te voy a decir, es lo que te voy a decir, porque si ahorita tú te pones a ver bien la escena, ya ves que andan los helicads, los chargers, challengers, todo eso, toda la gente anda. Sí. Un Jeep SRT de los 2005 a 2009, que son los cuadraditos. Ajá. Ya casi no se han visto, y son raros los que hayan. Sí, no. Sí, sí, sabes, ¿verdad? Están raros esos. Pero, sabes que SRT son bien raros que los mires. Sí. Si hay de los nuevos, los, los Tronhawks y los otros, en los 2012 para arriba, sí hay. Ajá. Pero esos viejitos no se ven. No, casi no. Estaría bien que si vas a sacar otro así, saques un SRT, aunque sea clone, pero otro SRT tumbadito, así, o derechito, así, y si va a pegar mucho, güey, porque... Es lo que he visto, güey, que como los 3GWs han sido diferentes, 300, Jeep y truck, y pues lo que he visto, güey, que como la gente de los 300, pues, deben haber engañado con los trucks, ¿no? Pero lo que yo pienso, güey, es como crecer audience de poquito, de todo, para mis tiales, para que... Sí, es que habemos gustos de todo. A mí me gustan mucho los Jeep. Ajá. Y yo tenía un SRTA. ¿Ah, sí? Ya, uno negro. Bien, tan perro. Fui de los, fui de los primeros que tuvo SRTA aquí en Texas. Bueno, en Dallas, Texas. Porque si sabes que los SRTA hay un, una, una union que te registras. Si tú eres un owner de SRTA, te registras. Sí, sí, sí. Y salen los nombres de tu ciudad o de tu estado, ¿quién tiene? ¿Cuántos? Sí, sí. Como cuando hacen lémeres, pues. Ya, ya, ya. Pues, para los SRTA hay uno así. Oh, sí. Tú puedes ver todos los SRTA de Estados Unidos y ves, si dices, Dallas, te dice exactamente quién. O sea, no dónde vive, pero quién tiene y cuántos. Creo que los hicieron unos años nomás, ¿verdad? Ya, ya. Entonces, yo era de los primeros que hubo, porque aquí en Dallas nomás eran los tres SRTA. Cuando yo agarré el mío, nomás eran tres SRTA. Sí. Ah, y después de ahí, al año y medio, que fue cuando se empezó a venir gente de California, ya había un putero de SRTA ahí. Sí, sí. Muy chingo. Y la mayoría eran morenitos que los tenían. Sí, pero era el mío, primero era uno mío, uno de Frisco y uno de aquí también, de downtown. Oh, no. Que los tenían y, güey, yo a veces, porque era muy raro también, los mirabas de repente en la calle. Oh, y yo traeba el mismo carro, güey, pues yo me emocionaba por ver el otro SRTA y... No, es que sí, sí, están, ponle que no son, pues, de line, pero se miran... No sé, me gusta su estilo. Los 300 igual. Ya. Yo sé que son carros, pues, ya, you know, ya pasados, pero... Pues es que, para mí el 300, aunque, pues, el carro que agarre, el 300 siempre me va a gustar porque tiene estilo como sedán, luxury y, pues, a la vez, este... Son cómodos, tú. Y luego, pues, es el del corrido, ¿no? Del Chui 300. Sí. ¿Cuál es tu...? Tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Cuál es tu dream car? Tu, tu carro de tus sueños. ¿Troca? ¿Carro o troca? Lo que sea. ¿Car? ¿My dream car? Ajá. La virga. El carro de mis sueños. Me está preguntando cuál es el carro de mis sueños. Ajá. Sí, sí me preparé para esa pregunta desde hace muchas veces. No, um... Voy a ser honesto. Nunca fui hombre de carros. Siempre me gustaban las trocas. Bueno, atrás. Pero, 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 sí hubo un carro que yo sabía que si yo tenía el dinero para... Nunca le voy a decir que no. O sea, tú me puedes poner un Camaro, un Challenger, un Charger, eh... Un Muscle Car, como un Mustang de los viejitos, eh... Pero, un pinche Corvette, nunca le voy a decir que no. Pero, como de qué año de los... Ah, ahorita, ahorita, el que ya me... Antes me gustaba el Corvette que salió con los cuatro tips. Oh, ok, ok. No me acuerdo si era C5. Como el 14, ¿no? No me acuerdo. Te crees que era C5, algo así. Este, pero el que salió con los cuatro tips, que eran las trompetas de atrás, el muffler. Que parecían trompetitas. Porque yo, de hecho, a mi SRT8, le quité los SRT8 mufflers y le puse los de Corvette. Le puse los trompetitas de atrás. Yeah. So, me gustaba mucho ese. Pero, ya ahorita, el que me gusta es el 2019 que salió. Este es C8. Sí, sí. C8. So, siempre lo comparé y siempre dije, yo un día voy a comprar un Lamborghini. Fue que miré Ferraris, Bugattis, los Rolls Royce, que son los como los viejillos riquillos que andan con la umbrella y todo ese pedo. Y, ya, ya. Y me gustaban. Pero yo decía, yo no me miro yo un día manejando un güey de esos así. Yeah, yeah. Y dije, a lo mucho un Lamborghini. Un Lamborghini. Pero salió el Corvette y dije, nah, fuck el Lamborghini. El Corvette. Porque siempre me va a gustar el Corvette. Eso dije, con ver siempre va a, se va a tardar años porque, pues, el, dura años el gusto. Pero siempre va a salir con algo más chingón el Corvette. Sí, sí. So, yo, yo creo que para mí el carro de mis sueños siempre va a ser un Corvette C8. Eso es el 2018-19. Unir los perrones. Yeah. Y de troca, pues, como Lucifer. Una caja californiana nalgona, tumbadita. Sí. Un single cab, yeah. O sea, ese fue mi primer sueño de morro, de troca. Uh-huh. Como Lucifer, la troca. La que tengo desde morro. Desde morro fue la primer troca. O sea, cuando yo estaba en México, una vez un muchacho llevó una así, californiana verde. Y las puertas se abrían para arriba como Lamborghini. Oh. Y la caja de atrás no tenía handle para la puerta. Donde tenía el handle para la puerta tenía la placa de, de las placas, las placas. O sea, estaba toda customizada así perrona, toda modificada. Y me gustó un chingo, güey, me gustó un chingo. Y cuando me vine para acá, miré una igualita que la que tengo, negra también. Y tumbadita en el suelo y se oía gachotote. Y desde ahí dije, meh. Voy a agarrar una y la voy a tunear hasta la madre. No, yo no quiero troca nueva, no me gusta, no me interesa. Yo quiero una de ese año. Y ya, le trabajé muchos años y hasta que agarré la Lucifer y la agarré. Y no la usé hasta que le arreglamos el motor, transmisión, todo lo que se ocupa, llantas, todo. Sí, sí. Hasta ese día la manejé. Nunca la manejé como que así, primero stock ni nada. No dije nada. La agarro y la meto al taller y la arreglen. Y ya cuando esté lista, la quiero lista. Yo puedo decir que yo ya cumplí la troca de mis sueños porque la manejo todos los días. Pero del carro es el Corvette. Al rato ahí viene, ahí viene el Corvette. No, está chido. ¿Y tú cuál es el carro que dices tú? ¿Algún carro que sueñes a tener de aquí a unos 5 años, unos 10 años? Pues, tengo como... Ponle que mucha gente, bueno, varios morros dicen que les gustan así como los Lambos, los McLaren. Y pues están chidos pues, pero un carro que a mí así pues siempre que... Se me ha gustado pues, esos son los Tricogs. ¿Tricogs? Sí. ¿Y que es el Jeep también verdad? Sí, el Jeep. No sé, yo sé que están pocos caros, pero este... Pues a mí me gusta como se mira así y pues está supercharged y... Y pues sirve para la trailer, sube para la familia, eso de todo pues. Y pues no sé, está chido. Pero sí, ese es mi next meta. La next goal. Y pues, si Dios quiera, ahí va a estar. Lo vamos a rifar, va. Lo vas a agarrar, lo vas a usar una semana. Ahí va, para la trailer, a la verga. No, sí, este, pero sí, ese carro es el que me gusta. Sí, son perrones. Yo me acuerdo, creo que el primero que salió es 2018, ¿no? Ajá. 2018. Y no me acuerdo, porque te digo, yo tú vienes al TA. Ajá. Pero ahorita te le enseño, hay un body kit, o lo voy a poner aquí en el video. Ajá. Que viene un Trahat normal, pues es el carro deportivo de Jeep y todo, la SUV. Y luego le hicieron un frente diferente, pero queda perfecto, bien perrón, más modificado. Nomás lo venden en Rusia y se mira como un pinche diablo, bien bonito. Sí, yeah. Yo creo que sí lo has visto, yo me imagino que sí lo has visto. Y hay varios carros así. Sí, me acuerdo que en aquel tiempo también soñé con agarrar uno de esos. Pero yo miraba el mío y miraba el otro y dije, el mío, güey. Nada, ahí los corbes pues están chidos, sí me gustan también. Ya. Pero, pues, no sé, pues nomás puedes huir a una persona. Pero pues están chidos para salir, pues. Sí, yeah. Como si anda siempre solo, así, así también. No, pues es que todos sabemos el plan. Por ejemplo, yo mi plan no es mi plan para... Si tienen muchachillos, hay que se van en el camión, se van en el camión, güey. Sí. Yo voy en el carro solo. Pues no, pues mi plan es, pues, como para el daily, you know. No, pues también ese sería un carro que me gustaría. Por ejemplo, que voy a una junta o que voy a la escuela. Voy en el Corvette. Voy en el Corvette en vez de... Y obviamente sí, cuando ya hay familia, pues tienes cuatro puertas, algún SUV. Una Venn. Y una Venn. Ya, una mini Venn. Esas de la... Como la de... El vato de Fast and Furious. ¿Cómo se llama? Brian, la última película que salió. Sí, sí. No salió que estaba ahí. Y salió en la mini Venn. Sí, está como... No, hombre. Y luego, entonces, pues, carnal. ¿Cómo te sientes ya después de todo tu trayectoria? Toda tu trayectoria en... Sí. ...en este proceso. Ya ahorita donde tú llegaste. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué sentías cuando estabas empezando? ¿Cómo lo comparas a donde estás ahorita? Pues, diferencia. Ahorita, pues, no estoy donde quiero todavía. Pues, como todos. Ya. Queremos más o... O, pues, más metas. Pero, pues, sí es diferente. Este... A como estaba. Nadie te apoya. Nadie te... No creen en ti. Sí. Pues, como miren a este. Así. Y, pues, ahorita a mí... A mí lo que me gusta mucho es ayudar, este... Cuando voy a Meet, a veces, este... Vienen a platicar así conmigo su historia. Así, pues, no. Pues, échale. Así, pues, no gusta decirles ahorita. Ajá. Con fuerte. Porque, pues, a mí casi, pues, no había mucho apoyo, así. Y, pues, se siente, pues, mal. Ya. Pero, pues, no. Como quiera, pues, nunca yo me agüiteo o nada. Y, pues, le seguí. Y, pues, digo, pues, se va a hacer. Pero, pues, siempre creía en mí, este... Y, pues, ahí la llevamos, ¿no? Es lo bueno. Es lo bueno. Que no te agüites. Que no te agüites. ¿Algún consejo que le quieras dar a alguien que nos esté viendo? Que a lo mejor, tal vez, esté en la misma posición donde tú estabas antes. O que se encuentre como que en ese punto donde diga. Bueno, güey, estoy viendo el video de Valentín y yo estoy donde él estaba antes. ¿Algún consejo que quieras decirle a alguien que nos esté mirando? Este, no, pues, yo digo que en general para todos que lo que hagan, lo que sea, este, pues, siempre echenle ganas como sea el día mal o bien. Este, pues, háganlo porque es mejor hacer algo poquito que nada porque poquito a poquito se, ¿no? Se genera. Y, este, pues, que le echen ganas y si no miran apoyo como quieran, porque la gente está allá afuera. La gente, otra gente le interesa. Ponle que a tus seguidores no, pero a otra gente sí. Nomás que, pues, tienes que subir y, pues, compartir y, pues, esperar, paciencia. Porque mucha gente se desespera y por eso, pues... Sí, es que así no es. Es como un business, pues, tienes que... Sí, tienes que darle de comedia. Ah, sí, pero que le echen ganas y, sí, pues, se va a lograr poquito a poquito. Ya. Sí, y yo, y yo, y no sean como yo, yo no creía que cuando dicen la gente así, pues, grande, que su historia como eran antes, este, pero yo no creía, pues, pero es cierto. Ya, ahora que ya tú lo viviste en persona, dices, sí, es cierto, güey. Sí, güey, tal, cabrón. No, pues, muchas gracias, compa. Gracias por venir aquí al podcast, por darnos tu tiempo y compartir esta historia. Cuando gustes venir aquí, te des bienvenido. Aquí mi casa es tu casa. Sí, y si llego a ir al Yellow Valley, te voy a hablar. Dice, hey, acá ando a grabar ahí juntos. Sí, no, ahorita no he ido, pero me textean que sí cuando voy a ir, así. Pero, pues, no he ido porque, pues, ando acá ocupado, así. Ya, no, pues, es que yo te digo, yo miraba, güey, hace cuenta que llegaba el Brian O'Connor de... Usted subió a toda la gente, hey, llegó el bicho boletero y se te juntaba ahí. Pues, se mira, se mira los videos ahí, se miran en las historias y se pone perrón. Un día vamos, un día vamos ahí al Yellow Valley. ¿Algo que quieras decir o compartir antes de irnos, carnal? Como que un... No, que tú quieras, lo que tú quieras. Un saludo para alguien en especial o algo que quieras. No, pues, saludo para mis hermanos, para ahí al booste, Johnny. Este... El booste es como... Él trabaja en puro Mopar, Jaime. Ese vea es puro Geoque. Hazle. Saludos a él y ahí cuando quieran jales, aquí andamos. Ahí le hay. Mucha gente, mucha gente también me dice que si me textean, pues, que si les puedo armar el motor así, pero... A veces, cuando tengo chance, sí les digo que sí, pero... O así, porque no tengo chance casi. Pero sí, pues, los hacemos también. También vendo a otra cosa, partes. Vendo partes, headlights, LEDs, vendo virlos, vendo body parts. Ya. Trocas, o sea... No más que pues eso es más... Sí, sí. No lo promociono, sí. Es más como mi YouTube. Ya. Este, polarizamos, soldamos, todo eso. Sí, pues, un taller completo de todo. Sí, ponle un taller completo en la casa, va. En la casa. Porque en talla, ¿no? Sí, pero... Así empezó uno, cara. Es que... Yo creo que... El sueño de todos nosotros los que tenemos trocas y carros... Sí. Es un día tener un taller sobre perrones. Pero, pues, como dices, toma tiempo. Toma tiempo. A ver si para los 24, 25, ya. Ya tienes el taller de ahí, Keith Performance. Sí, ahí, imagina, está ahí en la... Ponle aquí, ¿en qué calle? De una calle. Una calle mentada. La Lamar, la Wagner, mentada. Y, pues, poner la tienda y taller, así. Viste, aquí en Dallas, pues, sería algo bonito, chido, así. Ya. Un día, carnal, un día. Vas a ver que sí lo vas a lograr un día. Si se llega. Sí, pero, pues, ahorita como queda echarle ganas y... Está bueno, canal. Bueno, pues, gracias por venir. Damas y caballeros. Mil gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó el video, déjenos un comentario aquí. Algo que ustedes le quieran decir al compito Valentín. Ahí los voy a estar leyendo en el video. Y ya saben, nos vemos para la próxima. Echenle chingazo ahora, ¿sabes? Ahí.